Amigas y amigos de Noticias Ingrid, estamos con la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, la doctora Ana Cecilia Rodríguez. Doctora, pues hemos ya escuchado parte de este planteamiento que están haciendo para la reactivación y en este sentido quisiéramos que nos platicara para toda la gente que nos sigue a través del Instituto, en qué consiste este programa. Muchísimas gracias, muchas gracias por permitirme esto. Bueno, como lo acaba de anunciar el señor gobernador, estamos hablando de cuatro ejes. Básicamente es, el principal es recuperar el trabajo, los trabajos que desafortunadamente se perdieron y aquí son actividades desde el Servicio Nacional del Empleo. En una segunda instancia, también promover la economía y el consumo de productos de manera solidaria. Esto es consumir dentro de Morelos y empresas morelenses. Por otro lado, también tenemos una cuestión de que las empresas, por ejemplo, el ramo restaurantero y el ramo hotelero, requieren ahorita financiamientos para poder reabrir, esto es compra de insumos, el tema también de los sueldos y entonces ahí estamos abriendo nuevos programas para este tipo de financiamientos, pero también hay uno muy importante. Esta nueva normalidad obliga a que haya gastos extraordinarios, como sería el tema justamente para la salud, del consumo de geles, cubrebocas, todas las cuestiones de sanitización. Y ahí también se abre un nuevo, bueno, se abre este nuevo programa para poder reembolsar los gastos que deriven de esto. La liquidez del gobierno del Estado, precisamente, para lograr concretar estos fondos, estos incentivos, nadie se lo esperaba, si tenía el recurso o no, yo lo tenía para mi plan operativo anual. Se presenta esta pandemia y ustedes seguramente comenzaron a ver de dónde sacamos. ¿Qué tanto ha significado esto? ¿Qué tanto se va a dejar de hacer? ¿O qué tanto se va a tener que hacer con algo que, pues, precisamente hoy día se presenta? ¿Y qué tanto se va a poder cubrir, precisamente, con estos incentivos, doctora? Claro que sí, te lo agradezco. Mira, realmente aquí hay un fideicomiso, que es el fideicomiso, el fideicom para la competitividad. Y la mayoría de fondos han salido, o bueno, más bien, una parte importante de esos fondos. Este fideicom trabaja con el 2%, sí, con el 50% de lo que se recauda del impuesto sobre nómina. Sí, claro, sí, sí, sí. Y de ahí una parte, el 40% de esa recaudación va a un fideicomiso más pequeño que se llama FIFODEPI. FIFODEPI, una actividad que hemos hecho por instrucciones del gobernador es tratar de eficientar esos recursos. Y entonces, lo que nosotros hemos hecho es, por ejemplo, de ese recurso, fideicom, dimos 20 millones, pero obtuvimos una línea de crédito por 350 millones. Entonces, una parte que va de ese fideicomiso se potencializa en fondos federales, como es el caso de Nafin, y el que acabamos de anunciar, que se llama FOSIR, en donde ponemos 25 millones, y la federación pone otros 25 millones, se convierten en una bolsa de 50 millones. Entonces, por un lado, se suspendieron los proyectos, se suspendieron los proyectos y se enfocaron a temas de financiamiento, y por otro lado, potencializamos 20 millones en 350 millones, 25 millones que se convierten en 50. Y de esta manera estamos buscando todos esos programas para, como gobierno, es decir, tenemos esta cantidad, cómo se potencializan en diferentes fondos federales. Habla usted acerca de las inversiones, que también sabemos, pues ha sido complicado, que las podamos mantener, y desde luego que las estemos incrementando. ¿Cuál es la propuesta para que vengan más inversionistas al Estado de Morelos? Bueno, aquí, este es un momento en donde tenemos que recapacitar qué hay en Morelos, y efectivamente en Morelos tenemos un sector turístico, un sector, bueno, el sector turístico implica hoteles, gastronomía, etcétera, pero tenemos un tema que no se ha explotado, que es justamente el tema del desarrollo de tecnología. Tenemos 40 centros de investigación, y tenemos una crisis, tenemos un problema de salud, en donde hay necesidad de desarrollar nuevos insumos, incluyendo el tema de las pruebas, quién lo puede comercializar, el tema de todo lo que nos hemos dado cuenta de qué falta. Y entonces, ahí tenemos una oportunidad, y viene todo este tema, en donde buscamos inversiones, y estamos enfocándolo a inversiones en cuestiones tecnológicas, empresas de base tecnológica, en donde el día de hoy tenemos 100, incluso estamos enfrente del parque tecnológico, en donde estamos también fomentando que se desarrollen este tipo de empresas. Entonces, justamente, ¿hacia dónde nos estamos yendo? Hacia el tema del desarrollo tecnológico, y brindar oportunidades para todas estas empresas. Y si nos vamos todavía más enfocados, el tema de salud. Ahora, lo cierto es que Morelos tiene características, de acuerdo a sus regiones, muy distintas. Las necesidades son distintas a la vez. Entonces, ¿cómo habrán precisamente de ubicar, de enfocar estos recursos a través de estos fondos, de estos incentivos, para el que está en la capital del estado, o el que está en la zona sur, poniente del estado, en la zona industrial, por ejemplo, de Cuautla? ¿Cómo han planificado todo este tipo de aplicaciones, doctora? Sí, muchísimas gracias. Miren, aquí es difícil decir, en esta región solamente hay esta vocación. Más que nada, ¿qué vocaciones hay? Y tenemos una vocación industrial, en donde tenemos parques industriales como el de Llega Píxtla, CIVAC, en donde ahí se ha metido Xochitlpec, en donde ahí se ha invertido justamente a través de Fidecom, se ha invertido para que estos parques puedan ser más competitivos, por ejemplo, poner una salida del parque Xochitlpec, etc. Entonces, ahí viene el tema industrial. El tema industrial también, con esta reforma que se está proponiendo en materia energética, podemos ser más competitivos. El día de hoy, en Morelos, energéticamente no somos competitivos para grandes industrias. Por otro lado, tenemos el tema turístico y el tema, con todo lo que implica, balnearios, gastronomía, hoteles, en donde estamos dando este soporte financiero para que puedan abrir las empresas, y que tengan esta liquidez, empresas que también eran financieramente salidas. Entonces, hay que apuntalar la base, es decir, la vocación del estado como tal, prestadores de servicios, turismo y todo eso, para que a partir de esto, ¿no? Claro, agroindustria, industria, el tema turístico, y tenemos toda esta parte del desarrollo tecnológico que es importantísimo y en donde tenemos que apoyar también para que esta tecnología pueda llegar al mercado. Yo quisiera decir de esta visión tan importante que representan las empresas, las grandes empresas, a de pronto los microempresarios, porque cuando hablamos de lo que ha afectado esta pandemia, no podemos omitir esos 60 millones de mexicanos que viven en la informalidad. ¿Qué les dice a todos ellos después de estos tres meses complicados que pasamos de confinamiento? Aquí ha sido una situación difícil en donde también la instrucción del gobernador es qué vamos a hacer con este tema de los informales, que también son del sustento, que también es una fuente de economía. Y es una gran economía. Y es una economía. Ah, pero entonces aquí yo estoy limitada desde la Secretaría de Desarrollo Económico al tema de, como les dije, gran parte de este presupuesto y de estas líneas que se han abierto son con garantías de un recurso que sale del 2% que enteran los empresarios. Aquí lo que hemos hecho es, bueno, de manera inicial, a quién se puede financiar, a quién paga este impuesto, a quién está al día con todas sus obligaciones fiscales. Pero esta parte informal también abrimos un programa, un programa de microfinanciamiento para que quien no está en la formalidad, invitarlos a que vengan a la formalidad. Se les da un periodo de seis meses. El día de hoy se les puede entregar el recurso y se les da seis meses para que haya formalidad, para que puedan darse de alta. Esto que nos ha enseñado también, parte de lo que hemos vivido es la planeación empresarial, los sueldos, normalmente las empresas viven al día, incluyendo el pago de las contribuciones fiscales. Entonces, esto también y también estamos apoyando concursos gratuitos, por supuesto, capacitación a cómo es esta nueva normalidad, pero sobre todo una planeación financiera, un enfoque de liderazgo, el tener un nuevo modelo de negocios basado en nuestra nueva normalidad, en donde se pueda, estos empresarios que tú mencionas, estos micros y pequeños, que con tanto esfuerzo van día a día y van al día en sus finanzas, que puedan tener una planeación, un verdadero modelo y en eso también estamos dando estudios. Y los interesados a acercarse, ¿no? A la Secretaría, a final de cuentas, para quizá atender cada un caso que en particular a lo mejor requiera esa atención específica, es directamente con ustedes. Por supuesto, estamos a sus órdenes en la página por la contingencia. Bueno, estamos regresando ahora que estamos en Semáforo Naranja, pero la página es economiaytrabajo.gob.mx y además están las páginas también de fifodepi.morelos.gob.mx, fondomorelos.gob.mx y bueno, por supuesto, en la Secretaría estamos a sus órdenes. Secretaría, pues muchas gracias por platicar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Esa es la doctora Ana Cecilia Rodríguez, Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo.